A partir de mañana estarán abiertas las inscripciones para hombres y mujeres que quieran prestar el servicio militar. Conozca cuáles son los requisitos. Muy buenos días, soy el Teniente Coronel Israel Patiño Sánchez, comandante del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para el Combate Nº 10 aquí en Valladolid Par. Sí, están abiertas a partir de mañana, 1 de febrero hasta el 17 de febrero, hombres y mujeres colombianos entre los 18 y los 23 años y 11 meses cumplidos y que pues no tengan hijos ni se encuentren con ninguna situación penal ni ninguna situación policial. Para el caso de Valladolid Par que se pueden acercar al distrito número 15 que se encuentra en el Cantón Militar La Popa, vía la mesa kilómetro 2. Allá pueden presentarse para inscribirse y pues obviamente hacer ya sus pruebas de actitud psicofísica. Las pruebas de actitud psicofísica son las que realiza el Comité de Actitud Psicofísica, valga la redundancia, que son médicos, psicológicos y pues odontológicos. Y para las mujeres hay una revisión extra pues por parte de un ginecólogo y pues se le hace una previa prueba de embarazo antes de ingresar a prestar su servicio militar. Las mujeres van a prestar su servicio militar dentro del batallón de Apoyo y Sostenimiento para el Combate en las funciones como seguridad, atención al cliente, lo que es todo, la parte médica como auxiliar de enfermería, también van a cumplir una parte administrativa, acción integral y cuidado del medio ambiente. En el entrenamiento van a tener sus fases igual que los hombres, tanto hombres y mujeres, en las fases de entrenamiento y obviamente ya se están haciendo las adecuaciones respectivas para poder recepcionar a todas las mujeres que van a integrar el contingente. Sosteniente Gutiérrez Vega Maura Natalí, futura comandante de pelotón del primer contingente del 2023 de soldados femeninos. El mundo militar siempre ha sido y se ha visto como un mundo de hombres, sin embargo a partir del 2009 podemos ver que ya por primera vez ingresaron las primeras mujeres como oficiales y de ahí en adelante hemos visto una gran inclusión en las mujeres en cada uno de los ámbitos militares y políticos. Esta convocatoria es para ser parte de soldados, soldados mujeres. Sí, claro, sí señora, como lo decía y pues lo más importante, van a recibir el mismo entrenamiento físico o van a recibir la misma instrucción militar porque es el momento en el que podemos demostrar que como mujeres podemos hacerlo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.